Música ¡Fuerte el aplauso a Sergio Moura! Música Ok, ok, mis amigos lindos, bonitos, borrachitos Y está todo el mundo feliz, todo el mundo dice yeah Y está todo el mundo feliz, todo el mundo dice yeah Yeah, yeah, yeah Ok, ok A ver, vamos a hacer como en el barrio, vamos a hacer como en el barrio Ya que somos todos amigos vamos a disfrutar juntos A ver, todo el mundo la mano en alto, vamos ahí A ver, a ver, quiero ver a todo el mundo con la manito arriba Lindo, espectáculo, bonito, hermoso, eso es Arriba, arriba mi gente, esa manito, vamos ahí Ahí va Y ahora todo el mundo me sigue, ok, vamos ahí Y pa' un lado, y pa' el otro 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 Que no falte nunca el mejor remedio de la humanidad Queremos comedia, queremos payasos que hagan disfrutar Que vivan los ratos que unida, misa con a todo mal La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar La risa bonita, la risa buena La risa bonita, la risa buena A ver La risa bonita, la risa buena La risa bonita, la risa buena Ay, qué bonita, qué bonita la risa La risa bonita, la risa buena Y a mi voz yo la voy a dedicar La risa bonita, la risa buena Disfrutando, bailando, cantando La risa bonita, la risa buena Con Marquita estamos disfrutando La risa bonita, la risa buena Y luego, barrio, me la llora Esto es geométricamente correcto These bottles Super, super